Una importante inyección económica habrá esta semana en el país, con el pago de las becas del IFARO a los estudiantes a partir de este lunes y el desembolso de la segunda partida del décimo tercer mes a los trabajadores del sector privado el martes próximo. Es decir, que ese movimiento de dinero que se genera en el mes de agosto, producto de ese décimo tercer mes y otros, lo que genera pues es una dinámica en la economía, donde el consumo de bienes y servicios genera un impacto en la economía. El economista Olmedo Estrada recomienda tomar en cuenta destinar parte del ingreso al ahorro. Que la familia panameña tome en consideración de que estos ingresos que se reciben en medio año, los utilicen de una manera responsable, adquiriendo bienes y servicios que sean estrictamente necesarios para la familia y tomar en consideración una porción para el ahorro. Con tanto dinero circulando en las calles, la Policía Nacional brinda recomendaciones a los ciudadanos para evitar que los dueños de lo ajeno cometan sus fechorías. La Policía Nacional le hace las siguientes recomendaciones en cuanto a su seguridad. Al momento de retirar este efectivo, no hacerlo con personas que no conozcan alrededor. No le pida ayuda a personas que no conoce para el retiro de este efectivo. Al momento de detenerlo, guárdelo inmediatamente y no lo cuente en público. Al momento de desplazarse, no esté entretenido en las redes sociales. No deje artículos ni mercancías dentro de los vehículos que pueda llamar la atención a los delincuentes. Si usted percibe que está siendo perseguido, acérquese a una amistad policial inmediatamente. Los diferentes sectores también se preparan para reactivar su economía con este dinero adicional que llega a la mano de los consumidores. Por ejemplo, los comercios esperan una semana de gran movimiento. Lo que se refiere a las becas universales y eso también lo estamos utilizando todavía para el canje de uniformes escolares. Todavía tenemos nuestro departamento con ciertos artículos de escolar y eso para los padres cuando vengan. Bueno, ya de hecho nosotros ya nos estamos preparando. Tenemos muy buenas promociones, muy buenas ofertas. El IFARU ha reiterado a los padres de familia que deben hacer uso adecuado de estos recursos dirigidos a la población estudiantil. El desembolso arrancará este 14 de agosto con los pagos a través de la cédula digital IACH. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.